Y con amplia seguridad, autoridades del gobierno aseguran que el anuncio del presidente Luis Abinader para convertir a Pedernales en una meca del turismo será realidad en la administración de su gobierno. Francisco Medrano, desde la provincia fronteriza, nos pone al tanto. Adelante, Francisco. Francisco Medrano, desde la provincia de México. 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 tahu que él tiene en la mira el turismo. Y creo que él así, personal, caminando y estando, él se dará cuenta de la situación de este turismo que se necesita. Ha sido en más de una ocasión que se han anunciado posibles inversiones para Pedernales. ¿Sienten ustedes que esta vez podría ser la ocasión en la que en realidad se materialice, se haga verdad ese anhelado sueño de los moradores de esta provincia? Yo siento, tengo la confianza en que va a ser así. Porque, no sé, en su campaña ustedes escucharon que siempre dijo que iba a iniciar por aquí y ha iniciado. Ha iniciado en cuanto a su visita y de ahí viene entonces los grandes proyectos. Muchísimas gracias a la señora gobernadora Miriam Brea por estas palabras. Conversamos también con el ex candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno, alto dirigente de esa organización política y persona de confianza del presidente Abinader, Secundino Velázquez. Secundino, tú ha estado ligado con el desarrollo de Pedernales a través de los trabajos sindicales, también sociales. ¿Qué vendría a representar para Pedernales convertirlo en una meca del turismo? Mira, para la provincia de Pedernales, una de las provincias muy necesitadas, venir el desarrollo turístico de Pedernales, la creación de empleo para fortalecer así su potencial económico que necesita tanto la provincia de Pedernales. Nosotros tenemos fe puesta en Dios, puesta en el presidente, como promesa de campaña y ya lo ha hecho públicamente, el desarrollo de la provincia de Pedernales para el fortalecimiento y la creación de empleo que necesita la provincia de Pedernales en todos sus renglones. Augusto, cuando hablamos de Pedernales, mucha gente piensa únicamente en Bahía de las Águilas, pero ¿nos puedes detallar un poco sobre las riquezas, los recursos con lo que cuenta la provincia, la demarcación en sentido general para ser aprovechado turísticamente? Mira, Pedernales cuenta con bastantes polos turísticos, generalmente Playa Blanca, Bahía de las Águilas, Cabo Rojo, El Mulito, Pelempito, La Laguna de Oviedo, Arroyo Salado. Tiene un gran potencial de desarrollo para desarrollar el potencial turístico que tiene esta provincia. Finalmente, Augusto, también Pedernales tiene un gran potencial minero y mucha gente no ha perdido la esperanza de que la minería pueda ser también un motor de la economía local. ¿Cómo combinar esas dos actividades cuando movimientos ambientalistas entienden que no es compatible una con la otra, pero se quiere que en Pedernales de alguna manera se aprovechen sus yacimientos mineros? Mira, los recursos naturales que no ha generado esta tierra hay que aprovecharlos, deben ser aprovechados para generar así la fuente que se necesita económicamente para desarrollar los pueblos. Pedernales es uno de los pueblos que tiene gran yacimiento de bausita, una gran cantidad por más de 500 años de piedra caliza y debieran ser aprovechadas. Yo he dicho que ambos proyectos, ambos proyectos, tanto el turístico como la minería, en lo que se desarrolla el proyecto turístico un 90%, se debe estar aprovechando los recursos naturales a través de la minería para crear los fondos necesarios y los empleos necesarios para desarrollar esta provincia. Bueno, muchísimas gracias a Secundino Velázquez, cariñosamente a Augusto, a doña Miriam Brea, también recién instalada, gobernadora de la provincia. Estamos en el transcurso de llegar al municipio Cabecera, aún estamos en el distrito municipal de Juancho, en la comunidad de la colonia, y ya estaremos conversando con más personas en Pedernales. Espero indicar, no solamente esta información ha caído bien para los moradores de Pedernales, en todo el litoral sur de nuestro país, en la costa Barahona-Pedernales, los pueblos que integran esa costa, también existe una gran expectativa en torno a este anuncio hecho por el presidente Abinader y su estadía vacacional junto a su familia en este fin de semana. Escuchemos cómo se expresan residentes en la zona costera de Barahona. Vamos a ver estas dos personas que entrevistamos en el transcurso de nuestra llegada a Pedernales. Bueno, la esperanza que nosotros queremos aquí en el sur es que este gobierno venga a favor del PROVE, porque nosotros somos que en verdad lo necesitamos, porque yo vivo aquí de vender el arimar, de vender la guanábana, de vender la comida, y de eso que yo me beneficio. Y yo tengo mi casa aquí al lado del mar, y aquí vienen comprándome, y yo no la he vendido nunca, porque de aquí abajo de esta mata de almendra, es que yo me beneficio con mis hijos. Yo quiero que hoy el gobierno pase un día por aquí, en esa casita roja, y se demonte que sea un poco aquí, para que él vea lo que yo tengo y lo que yo le he dado al pueblo, para que lo disfrute, por yo no coger dinero, porque yo quiero el bienestar para todo. Bueno, de que el turismo se desarrolle, de que le abran, le crearan el paso para acá, y que todo se haga bien, y que la comunidad, por ejemplo, apoye todo lo que se esté haciendo, porque la esperanza de nosotros es que el turismo llegue, porque si no tenemos turismo, no tenemos esperanza, porque es eso que nosotros vivimos. Entonces, principalmente nosotros aquí, vivimos aquí, no tenemos ni qué manera de vivir, vivimos de lo que podremos producir y de lo que vendemos, y si no hallamos quien lo compre, no tenemos ningún tipo de esperanza. Queremos que el turismo sea desarrollado aquí. Bueno, han podido escuchar cómo se expresan los residentes en esta zona del suroeste del país, mucha esperanza, muchas expectativas, además solicitudes y reclamos de atención de parte del nuevo gobierno que administra el Estado en la República Dominicana. Playas cristalinas, playas con costas azules, arenas blancas, oleaje casi imperceptible, además turismo de montaña, ríos y otros lugares de exploración, así como una gran diversidad de la fauna, son elementos que componen esta gran potencia turística que resguarda también dos parques nacionales en todo su territorio. Pedernales definitivamente tiene gran potencial de convertirse en un polo turístico importante de la República Dominicana y, por qué no, de toda la región del Caribe y de Latinoamérica. Importante destacar, la agenda del presidente aún no se conoce de manera oficial, que estará agotando en Pedernales, pero sí se ha adelantado que es una estadía de fin de semana junto a parte de su familia en la playa de Bahía de las Islas. Pero Abinader dijo también que estará aprovechando para agotar algunas jornadas de trabajo, por lo que Pedernales también se convierte en la casa de gobierno de manera interina durante este fin de semana. Vamos a retornar nuevamente a nuestro set informativo. Nosotros vamos a estar en cobertura durante todo este fin de semana. Las emisiones de noticias de este viernes, lo propio para el sábado y el domingo en cobertura especial. Retorno contigo. Bien, Francisco Medrano, muchísimas gracias por este reporte desde Pedernales. Y no se pierda desde este viernes y durante todo el fin de semana nuestra cobertura especial. Pedernales abierta al turismo, donde daremos cobertura a la visita del presidente Abinader a esta provincia turística, bajo la conducción de nuestro compañero Francisco Medrano en nuestra programación y nuestros noticiarios CDN fin de semana. Usted también puede ser parte de nuestra cobertura participando con los siguientes hashtags. CDN en Pedernales, Abinader en Pedernales y Turismo Pedernales a través de todas nuestras redes sociales. Una cobertura especial.